...escuela que es el reflejo de nuestra sociedad. Estamos con Alejandro Patel y Gabriela Oliva, los dos maestros. Alejandro de Lipendo 50, veale más, ¿sí? ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo andas Hernán y Sibena? Bienvenido, ¿eh? Gracias por la invitación. Bueno, y Gabriela Oliva del jardín de Marques Anexo, Malanca. Sí, Malanca, muchas gracias por invitarme. Gracias a los dos. En distintas realidades, trabajando y realmente, bueno, haciendo gran esfuerzo para que los chicos puedan llegar a fin de año, para que puedan pasar de grado, para que puedan incorporar nuevos conocimientos en una realidad difícil. Sí, bastante difícil con esfuerzo, pero con entusiasmo, ¿no? Digo que al docente lo mueve siempre el entusiasmo. Entonces, estando esa variable va a ser posible. Gabi, ¿cómo manejas vos esa variable en un barrio tan sensible a distintas problemáticas, no? Problemáticas que atraviesan a la escuela, que atraviesan a los docentes. Es un barrio que habitualmente es noticia por situaciones negativas, ¿no? La verdad es que ya viene siendo noticia también por cosas lindas desde el año pasado. Desde que está bien de Córdoba. Exactamente, nos trajo suerte. No, la verdad es que la escuela viene atravesada por un montón de problemáticas de todos los días. La falta de trabajo, la falta de dinero en la familia, de comida en los chicos, de ropa. Necesidades básicas que por ahí la escuela tiene que atender primero para que luego puedan aprender. Sin pensar que somos asistencialistas, pero sí debemos tratar de solucionar estas cosas que nos pasan para que ellos puedan acceder a mejores aprendizajes. Estamos convencidos de que todos los chicos pueden aprender. Y eso nos motiva. Entonces, una vez que atendemos estas cuestiones, que creemos firmemente en que todos pueden aprender, abordamos no solo la escuela, porque si la escuela está solita, si la escuela piensa que Puertas Adentro puede solucionar todo lo que pasa, empieza a equivocarse. Sino que nos empezamos a entramar con otras instituciones y a sostenernos entre todos en una gran red, que es lo que hace posible la educación hoy y el abordaje de los niños. Nosotros, en nuestro caso, para un mejor aprendizaje. Y en el caso del centro de salud, para una mejor salud. Y así vamos entramándonos y juntándonos entre todos. En el caso de Alejandro, en una escuela que lo vio crecer, ¿no? Fue una historia tan conmovedora tuya. Y ahora poder estar como docente es un mundo para vos. Sí, la verdad, la escuela para mí, yo creo que ya lo comenté acá, la escuela donde yo hoy doy clases ha sido mi casa y ha sido protagonista de lo que hoy yo puedo hacer, ¿no? La docencia para mí es una vocación, tal vez una de las vocaciones más lindas que tenemos, porque hay que sentirla, hay que llevarla en el corazón. Algo de lo que decía ella es que muchas veces cada escuela se encuentra con distintas realidades, cada escuela tiene su propia vida a diario y yo creo que lo que nos entusiasma a seguir adelante son los jóvenes, son nuestros alumnos a diario, lo que ellos nos pueden brindar con su entusiasmo y lo que uno puede dar y poder tratar de llegar a cada uno de ellos. Yo siempre voy a decir que uno debe tratar que los jóvenes se reciban todos los días como personas y uno tratar de acompañarlos a que cada vez se metan en este camino de ser jóvenes e inquietos y acompañarlos en su camino profesional, ¿no? Y en esos caminos, ¿no? En los cuales aparecen los docentes, aparecen los alumnos, el concepto o la idea de la oportunidad que le dan los docentes, ¿no? A veces es la única oportunidad que tienen estos chicos, ¿no? Sí, muchas veces es la única oportunidad y es como la puerta, ¿no? La puerta que se abre para otra posibilidad de vida. En eso es importante también convencer a la familia, a la familia que se comprometa y crea en la escuela como la posibilidad de transformar la vida. Sino también cuando la familia descree en esta institución o no tiene un buen vínculo, esa posibilidad se empieza a cerrar y el niño empieza a abandonar la escuela o empieza a tener trayectorias débiles dentro de la escuela. Entonces, cuando la escuela y la familia colaboran juntos en bienestar de este niño, en el futuro de este niño, es la gran oportunidad. Para mí es... Y vuelta, ¿no? Como cuando hay muchas familias a las cuales les sobra voluntad, les sobra lo mejor empeño, pueden ayudar a la escuela, que a su vez ayuda a otras familias que están en serias dificultades. Esto hace que la comunidad, digamos, funcione de esa manera, equilibrando. Sí. Y también pensar, ¿no?, que la familia puede hacer hasta donde puede. Entonces, la escuela no ponerse en una posición de señalar a la familia o de culpabilizar a la familia cuando la familia no puede hacerse cargo. Pero sí intentar en convencerla de que esta es la gran oportunidad. Y que hagan hasta donde pueden y la escuela asumirá también su responsabilidad hasta donde pueda llegar. Ale, y con respecto a tu rol y trabajando en una escuela técnica, ¿no?, donde uno aprende oficios. Hoy me da la sensación que he adquirido un nuevo valor lo técnico, porque es una herramienta laboral que pueden incorporar muchos de esos chicos que tal vez cuando egresen tienen un mercado de empleo particular y complicado tal vez. Claro, hoy, mira, la escuela técnica tiene un desafío muy grande, porque no solamente la escuela técnica tiene siete años, o sea, un año más que una escuela común, sino también le brinda, aparte de tener un año más, le brinda la posibilidad de ser técnico y tener una formación técnica mucho mejor. Y poder darle más opciones a la hora de, cuando uno sale a la calle, encontrar laburo y poder también ir a una carrera universitaria. Muchas veces, en la escuela donde yo voy, tengo muchos profes, colegas, que han sido profes míos, y hoy me toca compartir con ellos, ¿no? Y muchos de ellos incluso se están jubilando. Y siempre decimos que hoy, yo creo que hoy el rol que tenemos, el desafío más grande que tenemos es prepararlos los jóvenes para los laburos que todavía no existen todavía, que están relacionados con la tecnología, la innovación, la ciencia. Sí, la combinación de habilidades, ¿no? Exacto. Y la verdad, entonces, uno debe tratar de formar a los jóvenes para cualquier tipo de trabajo que le puede tocar desempeñar el día de mañana. Y bueno, y es una gran tarea. Y lo más importante creo que también es, es lo que uno puede brindarles del corazón en su formación como persona. A diario yo trabajo con los chicos y a veces los pequeños gestos, ayudar al otro, ver lo que hace el otro, tratar de brindarle un ayudo, un abrazo, decir qué necesitas, cómo estás. Yo creo que el rol de la escuela es muy importante. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer todos. Y obviamente, como decía, el acompañamiento de casa, del papá, de la mamá, yo creo que es el brazo más importante que hay para un joven y también va acompañado de la escuela. ¿Y qué pasa cuando no está ese acompañamiento de la mamá, del papá? Porque también es una situación que se replica y mucho. ¿Cómo lo abordan y cómo lo manejan ustedes como docentes? Porque tienen que estar atentos en el aprendizaje y resolver muchas problemáticas que no le corresponden al docente. Pero a veces lo único que está allí es el maestro. Sí, podríamos discutir si no le corresponde o no, sino que son cosas, como te decía antes, que es necesario resolver para que este niño aprenda. ¿Y le corresponde eso, Gaby, al docente? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿No debería ser la familia? Y muchas veces la familia no puede. ¿Y si no está la familia? O no está. Entonces uno empieza, bueno, a esto, a pensar estrategias. Hoy la escuela no se puede pensar como le pensó Sarmiento. No. Es una escuela nueva, una escuela donde está apuntando a desarrollar capacidades, fundamentalmente, capacidades que sirvan para desenvolverse en el mundo que les va a tocar a estos chicos, que es muy ajeno por ahí hasta lo que nosotros aprendimos o como nosotros aprendimos. Entonces esto que decía él del trabajo colaborativo, de desarrollar la capacidad de la oralidad, la lectura y la escritura en todas las áreas de aprendizaje, el pensamiento crítico, son capacidades fundamentales a desarrollar. Entonces la escuela debe proponer estrategias para desarrollarlas dentro de la escuela. Si la familia puede acompañar desde su lugar y seguramente que los resultados van a ser mejores. Pero si no, nosotros como educadores debemos garantizar que el niño desarrolle estas capacidades dentro de la escuela. Alejandro, ¿qué especialidades manejan los alumnos tuyos ahí en tu escuela? Nuestro alumno tiene, bueno, en nuestra escuela tenemos dos especialidades. Una es electrónica y otra automotores. Y bueno, nuestra escuela tiene 73 años, o sea que ya llevamos mucho tiempo también formando técnicos y un trabajo sobre todo de los maestros del taller que hace muchos años que están. Hoy, por ejemplo, los jóvenes que empezamos nuestra carrera en la escuela, ya tenemos una infraestructura de trabajo con la cual antes tal vez los maestros que están hoy y ya están a punto de jubilarse, antes no tenían y ellos trabajaban en esta construcción de la escuela. Entonces hoy los jóvenes tenemos que tener esa fuerza de poder empujar hacia adelante y llevar a los jóvenes a que tengan un mejor futuro. Y para ustedes, ¿cuáles son las motivaciones diarias que reciben de los chicos? En tu caso Gaby, en tu caso Ale, esas acciones, esos gestos que dicen bueno, no me equivoqué eligiendo esta profesión, no me equivoqué, esta es mi vocación. ¿Cuáles son esos alimentos cotidianos? Son un montón. Cuando vos llegás al jardín y los chicos vienen a abrazarte, cuando vienen y te cuentan hasta en sus tristezas, ¿no? Cuando te sentás a compartir, en nuestro caso en el jardín que damos el desayuno, el almuerzo, la merienda, te sentás con ellos a compartir la mesa, le haces avioncito para que coman los de sala de tres que ingresan con dos años y medio y están comiendo en el servicio de PaiCorp, ese compartir, ese reconocimiento desde el te quiero, señor, o el que se acuerdan pequeñas cosas tuyas o pasan por la dirección y, hola, señor, ¿qué haces? O los chicos de la primaria que pasaron por el jardín y hoy todavía vuelven, te tocan el timbre y, hola, señor, te vengo a visitar un ratito. Eso es lo que... Ese contacto, ¿no? Sí, eso. Por más pequeño que sea... El de todos los días. El de corazón, ¿no? Y el caso de Alejandro, me imagino la satisfacción de verlos crecer y trabajar, ¿no? Yo trabajo con adolescentes de 15 a 18 años y trabajamos mucho, ustedes nos han acompañado mucho en el trabajo, en los proyectos, trabajamos en proyectos con fines sociales y uno tiene un contacto muy cercano a los chicos y cuando uno los ve trabajar a diario, los ve crecer, los ve explayarse, poder expresar lo que ellos hacen y después ellos van creciendo en la escuela, en la vida de la escuela y uno los ve crecer y la verdad da mucha satisfacción ver, decir, bueno, mirá lo que era antes y lo que es hoy y ellos te lo hacen llegar, te lo hacen sentir y, bueno, yo creo que la alegría que uno recibe de los chicos y lo que uno puede generar en ellos es muy valioso, no tiene precio. Verlos entusiasmados es fantástico, es fantástico, ¿no? Sí, este año trabajamos un proyecto de dinosaurios en la sala de 5, trabajó la señora de la sala de 5 y verlos, habían entrado en la sala de 3 hace dos años, algunos con chupete, ¿no? Con todo el coñequito y hoy hablaban de dinosaurios y te decían los nombres y lo que comían eso, no tiene precio, ¿no? Y además aún, esos primeros años, ¿no? Son fundamentales. Están valiosos. Son fundamentales esos años para desarrollar. Bueno, felicitaciones a los dos, feliz día del maestro, que sea un día fantástico, también el saludo transferido a todos los maestros de Córdoba. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Sí, a todos nuestros compañeros. Felicitaciones. Bueno, de mi parte sí puedo mandar un saludo a todos mis compañeros del IP250 y que también son ellos motores que también acompañan la tarea de la educación en la escuela. Buenísimo. Que sí, bueno, ahí está. El saludo para todos los docentes entonces de nuestra provincia que hacen tanto por el crecimiento de esta República Argentina. No. Bien.